hola chicas y chicos como están bienvenidos a mi canal una vez más y hoy día les traigo un vídeo súper súper especial porque digamos que es distinto a la mayoría de los vídeos que estoy acostumbrado a hacer porque es un unboxing qué quiere decir un unboxing tengo una cajita aquí llena de sorpresas que no le he abierto no sé qué contiene porque está totalmente sellada con plástico pero les voy a contar un poquito de qué se trata o cómo descubrí esta cajita ok el producto se llama crisp lux box crisp lux box voy a poner aquí la página web para que vayan entrando y mientras vayan viendo el vídeo les voy a ver un poquito de la información al respecto de la caja esta es una empresa que es peruana que digamos las entregas son aquí en perú solamente funciona para perú y provincias a lo largo de todo el perú pero los productos vienen desde eeuu o sea que la matriz de esta empresa está en eeuu los productos los mandan a perú y aquí mismo hacen estas cajitas esta es una cajita que tiene productos de maquillaje adentro ok esto me lo recomendó mi amiga marilyn córdoba que ella también compró y me dio mucha curiosidad en hacerlo en vídeo así que también me compré mi primera cajita esta es la super lux esta cuesta 129 soles ok si ustedes compran esta caja que es la caja de lujo de ellos cuesta 129 soles y solamente la compras una vez pero si vas comprándola por tres meses seguidos digamos pagas por tres cajas seguidas que te vienen una por mes vas a pagar 125 soles o sea vas a pagar cuatro soles menos si es que compras tres seguidas ok pero yo solamente yo te ha dado 129 porque no sabía realmente qué es lo que va a haber acá estoy un poquito intrigado chicas no les voy a mentir no sé realmente qué es lo que voy a encontrar así que por eso no me quisiera arriesgar a comprar tres meses sino simplemente compré un mes esto me hace acordar mucho a las boxycharm y a todas estas cajitas que existen en eeuu bueno como les digo luego tienen otra de estas cajitas que se llaman las las cinco o digamos son las más simples esas cuestan 99 soles cada cajita pero si compras por tres meses seguidos te salen en 95 o sea cuatro soles menos también ok entonces tienes las que son más baratas que vienen menos productos acá dice la cingo vienen de 4 a 5 productos al mes nada más pero esta que es la superlux viene de 5 a 7 productos al mes fantástico una de las cosas que me llamó la atención de esta página y que debo decirles que me gusta muchísimo chicas es que todos los productos que voy a encontrar supuestamente son de tamaño full size no son mini tallas ni son tipo sample sizes todos son tamaño regular y eso me encantó y otra de las cosas que me todo es que cuando compras en la página web te da varias opciones de pago puedes pagar en efectivo pero tienes que ir directamente a pagar a una cuenta de banco definitivamente o también puedes pagar con tarjeta y crédito puedes pagar con tarjeta débito y puedes pagar con esas tarjetas débitos que le metes crédito digamos a la cuenta a la tarjeta no entonces tienes un montón de pagos en formas de pago así que es súper fácil yo la pagué con mi tarjeta débito en verdad del banco de crédito y lo que me llamó la atención y eso es otra de las cosas que me gusta muchísimo esto que me ha llamado la atención es que cuando hice clic para pedir me pidieron bastantes datos uno de mis datos fue mi color de piel qué tipo de colores me gusta qué tipo de labiales me gusta qué tonos de esmaltes de uñas me gustan no uso esmaltes pero te lo preguntan y supongo que con ese registro los de crisp looks van a ser como diferentes grupos si eres de piel blanca si eres de piel en morena o si eres de piel cálido fría te van a comenzar a llegar los productos que le van a acentuar mejor a tu piel o sea digamos que si tú gustan los labiales rojos y pones rojo te van a llegar labiales rojos en vez de llegar te nudes me dejo entender eso me parece un éxito porque por lo menos ya que es una cajita de sorpresas que no sabes lo que contiene si te mandan un labial por lo menos se van a mandar el color que tú estás buscando así que me parece fantástico no quiero seguir hablando chicas quiero abrir esta caja abrirla tiene como un plastiquito qué emoción me llama mucho la atención aunque antes de abrirla por completo chicas estoy olvidando de decirles las marcas con las que ellos trabajan bueno les voy a leer un poquito las marcas antes de abrir tienen maybelline milani montblanc mosquino nina ritchie nix op profusion rimel london sigma style style tus bebé wow bulgari burberry city color costal sense cintia rawley elf essi heart candy isaac misrahi jordana juicy couture kardashian beauty la girl l'oreal maybelline ya estoy repitiendo wow estoy sorprendido o sea no puedo creer las marcas hay unas marcas que son de colonias así que asumo que también no solamente mandan cosas de belleza sino que también te pueden llegar colonias guau bueno ya no quiero seguir esperando chicas esta en la caja me encanta la presentación debo decirles está muy bonita ok viene con su bábol rap y viene con este papelito vamos a abrirlo ok primer producto elf me encanta me encanta elf tiene un shimmering facial web en color golden peach no sé qué será chicas creo que es un iluminador en forma de mousse no lo he probado pero chicas esto huele delicioso entonces si le ponen colonia o hay una colonia aquí dentro pero huele muy rico me encanta oh my god ellen tracy qué demonios es esto oh my god es una contra el palet es una contra el palet man es una paleta de contouring de la marca ellen tracy vamos a abrirla me emocionan estas cosas vean qué bonito el empaque lindo oh qué hermoso vean guau qué lindo los colores este es más como un bronceador y estos son como para hacer escultores y este es el highlighter que no es mate chicas es un poquito metálico creo guau qué lindo es sumamente sutil creo que la cámara no lo voy a llegar a pescar porque es sumamente sutil pero lindo y este es un bronzer un poquito satinado este es satinado y estos dos son mate muy bonito en verdad listo qué más viene oh wow nicks high voltage lipstick yo puse que me gustan los rojos chicas y me ha llegado un labial rojo voy a abrirlo denme un segundito que lo voy a abrir ahí está esos son los nuevos estos son los high voltage de la marca nicks y vean qué bonito color es totalmente rojo vamos a hacer un swatch wow oh my god he pigmentado este labial que bestia lindo vean ese color me encantó el labial tenía muchas ganas de probar esta línea de high voltage de nicks que no la había probado o por dios no puedo creer me ha venido un to face multi metal liquified metal metallic lipstick este es un labial metálico que están súper de moda chicas ahorita y de la marca to face wow o sea digamos que viene el que es sumamente drugstore que esto debe costar dos dólares en verdad pero viene esto que debe costar por lo menos 25 dólares así que wow soy sorprendido vean qué lindo es como un chisguetito wow 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 es como un fucsia ah no es como un rosado metálico wow qué lindo vean qué les parece wow es como para ponérselo a una barbie más o menos no lindo no puedo creer me encanta me moría de ganas también de probar esto luego me vino esto de acá que es de la marca steely style ah este es un indie brand conozco esta marca no es muy conocida estas marcas indie brand que son a veces un poquito desconocidas son a veces las mejores chicas en verdad dice the stylus liquid eyeliner delineador líquido wow y tiene una forma súper rara vamos a ver oh jesus no puedo creerlo vean y miren es como un delineador súper pontiagudo vamos a ver wow que wow me gusta vean me encanta a ver vamos a leer un poquito porque si esto es waterproof voy a saltar en una pata dice black is black o sea el negro más negro delineador líquido eyeliner liquid liner styles no no dice que sea waterproof tampoco dice que sea mate o de larga duración lo que sí me he dado cuenta es que sangra sangra un poquito digamos a la hora que lo he pasado por la piel ha comenzado a meterse dentro de los pliegues de la piel y eso también te puede pasar en el ojo y pues no se ve una raya muy muy perfecta no pero eso pasan con muchos de los delineadores líquidos pero si bueno en la mano suele pasar más que en el ojo pero igual no voy a tener un poquito de cuidado igual todavía voy a probarlo no voy a dar ningún veredicto y menos tan rápido y luego viene esto también de la marca stylus style dramatic dip loose eyeshadow oh my god esto es una sombra es un pigmento suelto pero me da la impresión que esto viene con un aplicador vamos a ver a ver oh si lo sabía viene con un aplicador y este es el color oh wow bonito qué bonito qué bonito es común es como un oro bajito como un oro viejo vean qué bonito muy bonito en verdad me gusta el aplicador fantástico y el último producto es esta linda paleta que se llama barely exposed de la marca city color hasta el día de hoy no pruebo las sombras de esta marca esta paleta por lo que he leído es una copia o un dupe de la naked de urban decay se me acaba de caer el papel el plastiquito que lo papa viene con estos aplicadores que en verdad a mí no me gustan y viene con espejo ok chiquitito es lo que hay chicas pero estos son los colores vean efectivamente muy parecida a la naked de urban decay a la primera que sacaron pero lo único que sí desde ya les digo es que acá no hay más que dos sombras mate bueno en la de urban decay también será mate no no es tan mate son un poquito satinadas las demás son todas metálicas ahora no he probado bien la pigmentación de esta paleta vamos a ver vamos a probar el color más oscuro wow no está mal chicas para lo que deben costar estas paletitas que deben estar en 8 dólares 10 dólares o menos de repente me estoy quedando corto no está nada mal la pigmentación la verdad chicas me encanta la cajita porque siento que han mezclado bastante o sea hay cosas drugstore hay cosas que son de high end hay otras cosas que son de precio intermedio como este delineador como esta paleta también de contouring la verdad chicas que estoy súper contento con esta con esta con esta cajita porque hay no sé es como una cajita de sorpresas y el labial de nyx también me ha encantado no sé no sé no sé me encanta no sé si comprarme una más o comprarme la suscripción de tres meses y hacerles un review de cada mes si quieren eso pónganmelo en sus comentarios abajo en la cajita de descripción no tengo ningún problema chicas de comprar por tres meses las cajitas y para que ustedes vayan viendo los unboxings y finalmente después de esos tres meses a ver si se animan a comprar las cajas no porque la verdad que siempre es bueno ver este tipo de vídeos para no engancharse con una compra que de repente más adelante no les va a servir no entonces como yo por ejemplo estoy con boxy charm me llega una cajita al mes durante todo un año y la verdad que no tengo ninguna queja de la boxy charm es muy parecida a esta realmente y nada estoy feliz feliz con mi cajita y eso nada más chicas espero les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales como martín cataloñe que la voy a poner también abajo en la cajita de descripción les mando un beso gigante chicas las adoro y nos vemos hasta la próxima chau